Porque cuando uno de mis amigos se crea enemigos, yo los convierto en mis enemigos. Y a ese le temen. Esto es un metrónomo, ¿ok? ¿Amigos? Oh, para siempre. Yo, yo, HM. Para todos vosotros. Amigos como nunca. Granada, Mallorca, Alicante, Barcelona. Victoria, Bilbao, Sevilla, Girona. Granada, Mallorca, Alicante, Barcelona. Victoria, Bilbao, Sevilla, Girona. Son, son, colecciones de historia. Son, son, colecciones de colegas. Que, que, permanecer en memoria. Amigos como nunca, colegas como siempre. Por siempre, quizá me recuerden rapeando por la gente. En plazas, con fuentes, bancos, kioscos, rostros con cara de sorpresa. Se expresan, ellos son mis presas. Y quieta, le escuchan todos mis temas. Esto les aprieta, les abraza. Les da fuerzas para continuar. A mí, para rapear. En un mundo de ficción que se cuece. Con los manos sumo de nuestra especie. Es la misma que espero que no me desprecio. Proceda para la hierba que ingrese. Y enriquece una cultura que abruma con billetes. Promesa, dulce, que se convierte en una estrella. Estrellas que, a los dos días petan. Llenan las arcas y al vivir de gasolinera. No, sudan, la camiseta que llevan. Y escucha, a mí de crítica me deja. Yo represento al niño que juega en un campo de fútbol olvidado. Entre rejas oxidadas, sin número. Y sin camiseta, cada pase es su virtud. Cada derrota es un esculte. Que me explomo, que derrito y convierta en pomo. Por eso abro las rimas antes que vosotros. Por eso, eso es lo que pienso, coño. Por eso me recuerdan y respetan. Yo soy el tímico que se molesta. Si pa' una fiesta con él no cuentan. Porque cuando uno de mis amigos...